¡Suscríbete! En Estados Unidos hay una gran discusión en estos días y el presidente Trump se ha manifestado diciendo que hasta Laura Bush, la esposa de Bush, y alguien en el partido demócrata, los demócratas, no recuerdo cuál de ellos, se han pronunciado de que Trump no puede seguir aplicando la política de la separación familiar. Eso está en el tapete, eso es el día entero en eso. La separación familiar, es decir, que los niños, los padres están mandando a los niños, entonces dejan a los padres presos y los niños van para otro sitio y entonces hay un escándalo con eso enorme. En la frontera me refiero, lo que está sucediendo en la frontera, porque es en el paso fronterizo, y se están discutiendo todas estas cosas. Dice aquí, la separación de familias migrantes debido a los republicanos, porque los propios republicanos que no quieren saber de Trump, porque los republicanos no quieren saber de Trump, Bush no quiere saber de Trump, Bush dijo que mejor votaba por Hillary Clinton. y los mismos republicanos están atacando al presidente Trump, entonces Trump le contesta a través de Twitter, que es lo que él sabe hacer, y le dice que están mandando niños solos, las mafias, manda a los niños solos y son las que están creando, hacen tráfico de niños, que es verdad, porque nosotros lo sabemos aquí, aquí nosotros lo sabemos con los haitianos, aquí. Y las mujeres, y todo el que quiere pasar para acá, y el desastre, y los muchachitos, y si están aquí y van a deportarlos, no, porque los niños están de este lado. Se juegan con todo, con todo, con todo, con todo. Quiere decir que en eso está discutiéndose en Estados Unidos la cuestión de la separación de las familias, y hay un lío grandísimo en ese sentido. Dice, Estados Unidos, usted busca el New York Times y todo, y de eso es que están hablando. Enfrentando una creciente ola de indignación de parte de demócratas y algunos republicanos por la separación forzada de niños y padres migrantes en la frontera con México, el presidente Donald Trump no dio su brazo a torcer el ludis, y de nuevo culpó erróneamente a los demócratas por la creciente crisis política. Los demócratas han criticado duramente la política y algunos republicanos se han sumado. Cuando la primera dama, Laura Bush, yo quisiera saber lo que hizo Laura Bush en su vida cuando su marido era presidente, si ella impidió la guerra de Irak y la invasión de Irak, ella la impidió. ¿Usted la impidió, Laura Bush, cuando su marido metía los misiles allá en Irán y mataba muchachitos y viejos y mujeres? ¿Usted lo impidió, señora? ¿Usted lo impidió? Porque que yo sepa, usted nunca se pronunció muy linda y muy bella, siempre, muy bien puesta. Y creo que desde familia latina y panamericana, no, esa es la mujer del otro, de Jeff, qué sé yo, una de ellas, ya ni sé cuál es, yo creo que esa es la de Jeff Bush. Pues yo quisiera saber si ahora, opinando Laura Bush, que en su vida ha opinado que no sea más que decir thank you, thank you, thank you. Lo único que supo decir en su vida, cuando era la mujer del presidente, qué más, ella no sabía decir más nada, ella sabía decir otra cosa. Y ahora está opinando, Laura Bush, te digo a ti, la ex primera dama, Laura Bush, calificó la medida de cruel e inmoral, igualito que tu marido, Laura. Mira tú, Laura, mira tú, Laura, igualito que tu marido, inmoral y cruel, que metió, tú sabes lo que hacía tu marido, que la guerra de Irak fue un negocio de su socio Dick Cheney, del que estaba con usted en la vicepresidencia. Tú le dijiste a Dick Cheney inmoral, porque que esta vaina, esta vaina de estar juzgando a los otros, a mí me tiene jarta hasta aquí, y juzgándolos, no la justicia que tiene que juzgar, perfecto. Nosotros, no porque fulano, no porque perencejo, no, sutanero, gente que debería quedarse callada la vida entera, porque dime tú si esta señora debería estar hablando pendejadas. Esa es mi opinión, no me importa que usted no la comparta, lo siento. Pero no puede ser posible, que de que Laura Bush esté hablando. Pero señor, ¿y a dónde diablo que vamos a llegar? Tenemos un presidente como Trump, digo tenemos porque es el presidente del mundo. Lo que yo diga es lo que nosotros tenemos que hacer todos nosotros. Lo que diga Estados Unidos es lo que va, más nada. Ya, y se acabó el análisis. Entonces, esta señora que en su vida gris, dijo pío, 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 nada. ¿De qué opinando ahora? No, yo te digo. La señora Susan Colley expresó su preocupación al respecto y un ex asesor de Trump puso en duda que el uso de la política vaya a presionar a demócratas en cuanto a propuestas migratorias. Trump siguió echándole la culpa a los demócratas el lunes cuando tuiteó, titeó, tuiteó, tuiteó, tuiteó. ¿Por qué los demócratas no nos dan los votos para componer las peores leyes migratorias del mundo? ¿Por qué no se indignan por los asesinatos y crímenes causados por las pandillas y matones, incluyendo a la MS-13 que viene a nuestro país de manera ilegal? Le seguí diciendo. Entonces, todo eso se está discutiendo en los Estados Unidos. Déjame ver, el New York Times trae eso, la separación de las familias. Y, por cierto, que me mandaron este WhatsApp. Es un poco fuerte, pero no importa, aquí ahora al mediodía, para que afinquemos todos. No hay problema. No hay problema en seguirme. Muchas gracias a la persona que me la mandó. Yo no la conozco quien me la mandó. Esto es una haitiana orinándose en plena calle, allá en Dajabón. Mira. Terminó de mear, se limpió, se bajó la falda y después te va a vender a ti una vaina. Al ahí, arrascándose en Dajabón. Exactamente. Y eso es lo que estamos... Coño, y después me dicen que no hable de Trujillo, coño. ...en nuestro país. ¿Eh? Qué mal. Qué mal. Después me dicen, no, porque los Trujillo, cojo yo. No sé quién me lo mandó. Muchas gracias. Dajabón, histérico. No sé quién me lo mandó. Así es el ingrespeto de haitiano en nuestro país. Qué mal. Muchas gracias a la persona que me lo mandó. No sé quién es. Por cierto, que hay un conversatorio de Pelegrín. Déjame ver si Pelegrín nos anuncia. Pelegrín tiene... ¡Ay, madre! Reflexiones sobre la política exterior dominicana, impartida por Pelegrín Castillo Semán. Esto va a ser en el Hotel Radisson. Eso es pro-nación, ¿eh? Eso es pro-nación, ¿eh? Pro-nación, está invitando. Radisson, Plaza Naco. A las 8 y media, a las 8 y media AM, pues bien temprano, el viernes 22 de junio. Tiene un costo de 2 mil pesos por persona. Pelegrín Castillo. Pelegrín, ahí estaremos contigo. Pongan el teléfono, porque la verdad, a mí me va de un yello. Me entra una depresión, por Dios, ¿eh? Ya uno está, ya a finalizar ya la vida prácticamente. Fuimos a la UAS a una actividad, a una graduación. Freddy Ginebra hablaste y hablaste tan hermoso, Freddy, como siempre. Definiendo a esos estudiantes que se graduaban, donde estaban mis nietecitos, no mis nietos, lo que es el éxito, que muchos creen que es el dinero, la fama. Y Freddy hizo algo tan hermoso, lo que explicó Freddy Ginebra. A mí me emocionó mucho. Y el éxito es sentirse bien con uno, pero tiene que estar vinculado al otro, a lo que tú hagas por otros. No puede ser solamente por ti. Porque otros hacerlo solamente por ti. Puede ser egoísmo, individualismo. Como me dijo uno, que yo me siento feliz. Porque le regalaron un dinerito. Yo me siento feliz cuando tengo dinero. Y le dije, no, ese no es el problema. El problema tuyo va a ser que te vas a sentir infeliz teniendo, no teniendo y teniendo dinero, las dos. Porque si yo tuviera fuera feliz, no, 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 no. Cuando lo tengas, si es por dinero, te vas a dar cuenta que eso tampoco te hizo feliz. No es solamente no tenerlo, el tenerlo también. Porque ser feliz es una condición de adentro, del alma. Yo no lo voy a explicar porque yo no soy la llamada a eso. Pero se lo dije, estaba con las jovencitas. Buenas tardes, Consuelo. Adelante. Buenas tardes. Saludos, señor. Adelante. Mire, Consuelo, nosotros los dominicanos tenemos que tomar las cosas más en serio. Porque es que hay que ver lo que está haciendo el centro Bono aquí con nosotros, con nuestro país. El centro Bono se ha convertido en un centro de conspiración contra la dominicanidad. Estoy de acuerdo. En un centro sociológico de ubicación de haitianos en punto específico, inclusive los jesuitas tienen campañas, campañas allá en Haití, diciendo que nosotros los dominicanos tenemos una deuda porque los haitianos construyeron este país primero con la industria azucarera y después con la construcción. Usted ve que hay muchos haitianos que se han dedicado al comercio informal. Ha sido por el asesoramiento del centro Bono, inclusive. Se están haciendo estudios de terreno alrededor de la periferia de la ciudad para ubicar a haitianos en terreno, promoviendo las acciones. Sí, señores. Ellos viven de... el centro Bono vive de eso. Usted entiende. Mire, lo que sucede y viene a ser que el centro Bono, los jesuitas, viven de eso. O sea, aquí en República Dominicana, ellos no se van para Haití, a ellos no les interesa trabajar en Haití, a ellos les interesa traer los haitianos para acá, para eso les pagan. Por eso es que son agentes norteamericanos. Y yo tengo el USAID, los costea. ¿Usted entiende? Entonces ese es su trabajo. Ellos no lo hacen por amor a los haitianos, porque les pagan. Porque ese es su negocio, como otras ONG que andan por ahí haciendo eso. ¿Usted entiende? Para que estemos claros. Por eso es que yo les digo, no es nada para que se molesten. De acuerdo a la legislación dominicana, son agentes norteamericanos del gobierno. Cuando una persona, un dominicano recibe dinero de un gobierno extranjero, se convierte en un agente de ese país. Punto. Y eso que usted dice es así. Eso que usted dice es así. Ambos partidos presionan a Trump para que haga un alto a la separación de las familias. Eso es el New York Times ya esta tarde. Ese es el tema que se está tratando fundamentalmente en los Estados Unidos. Esto es un escándalo. Y Trump no da su brazo a torcer con la cuestión esta. No da su brazo a torcer. Y dice que no, que no y que no. Buenas tardes, Consuelo. Adelante. Buenas tardes, Consuelo. ¿Cómo estás? Aquí viendo esto. Ok. La buena costumbre que nosotros ya... Sí, sí, sí. ¿Qué es? No es nada. Recuerda de este escritor de unos días. Tú te... Ama el favor. No, no. Lo que pasa es que Junot Díaz, el que acabó con su propio país por la sentencia soberana, 138, está más desacreditado por acoso sexual en Estados Unidos. Oh, sí. Y sus libros están siendo retirados en las librerías de Massachusetts. Sí. Sí. ¿Qué le parece, Consuelo? Él viene. No, él no viene, sino que Junot Díaz, el que acabó con la sentencia con el país... Acusado allá por un grupo de periodistas. Sí. Escritoras norteamericanas y afro-norteamericanas, y como le llaman ellos, de acoso sexual. Ajá. Sí, eso es cierto. Y entonces él lo reconoció, sí. Sí. Para eso... Y ahora te voy a decir una cosa. Me dijeron que él es otra cosa, pero no te la puedo decir. Ok. ¿Qué es peor que eso? Bueno, él no tiene moral para criticar lo que él criticó y después de caer lo que él cayó. Así mismo. Sí. Así, estoy de acuerdo contigo. Pero aquí, mira, todos esos periodistas traidores, ninguno ha hablado de él, porque toditos lo ponían por allá arriba. Yo como lo comencé a leer y dije, yo no puedo seguir leyendo esto, porque horrible. Entonces, la metió en el carro, como yo dije, yo como no sé inglés, como él lo sabe, tenía que leerlo en español. En español, la metió en el carro y le dio, qué sé yo, cuántos lengüetazos. Y hasta aquí yo llegué. Lo más vulgar que yo he visto, como que él disfruta eso, de poner la gente de baja condición económica y social a hacer cosas. ¿Tú entiendes? Eso es lo que él disfruta, escribir sobre. Yo dije, ay, yo dejé esta vaina aquí mismo. No pude pasar como de la página 20. La novela de él, qué sé yo qué, guau, qué sé yo. Porque Madame Bovary, Madame Bovary, Madame Bovary es una señora que engaña a su esposo, Madame Bovary, Flaubert. Es una novela que es tan terrible que la psicología de esa señora, de Madame Bovary, casada con Bovary, se ha convertido en un indicador psicológico. Oye, la trascendencia de una novela en donde la protagonista mujer, interesantísima, engaña a su esposo. Y su comportamiento, que eso no tiene de... Bueno, estaba andando en Netflix hace poco la película, han hecho 200 películas sobre ella. Y un tema tan álgido, tan fuerte como ese, Flaubert no convierte en algo tan extraordinariamente bien llevado, inteligente, que hasta ahí en psicología se estudia el bobarismo, la actitud del esposo, la actitud de ella dentro del matrimonio, el porqué. O sea, es un clásico, es un tema tan odioso, tan fuerte. Y cuando lo escribió era Madame Bovary, ¿y tú no te cansas de buscarle las aristas? O sea, que tú vayas a escribir sobre un tema fuerte, desagradable, porque no es que ocultes. Pero, oye, se metió en el carro y entonces a darse lenguetazo, y yo hasta aquí llegamos. A mí no hay que hablarme así para yo leer un libro. Ni colocar a los personajes, como son de clase social inferior, que son los migrantes, colocarlos en esa categoría que es lo único que saben hacer cosas desagradables y narrarlas de la forma desagradable. No lo leí. Por más púlice que le hayan dado, perdón, excusen mi ignorancia, no lo pude pasar de la página 25, si llegué a la 25. Lo he hecho, el intento lo hice 200 veces de leerlo. No lo puedo leer. No lo puedo leer. Que me excuse el señor Díaz y que se quede con su púlice. Yo creo que se los quitaron por el lío ese. Tenemos a alguien. Buenas tardes, Consuelo. Sí, buenas tardes. Hola, mi amor. Adelante, señor. Fíjese para hablar sobre el caso de la joven del conde. Ay, ahora mismo lo iba a buscar ahí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dígame usted. Dígame usted. Ese caso. Sí. Aquí la policía no investiga lo que no quiere, porque fíjese una cosa. Dígame. Esos compradores de oro, la mayoría lo que están es lavando dinero. Ahí no hay control de nada. De nada. En este país. Mire, usted está diciendo algo interesante, porque parece que el sujeto este iba a llevar a cada rato prendas para vender. Correcto. Eso fue lo que yo leí. Correcto. Exacto. Entonces, ellos compran prendas, no investigan de dónde procesa prendas ni nada, la funden, la envían a Estados Unidos a refinería, y ese dinero viene limpio de Estados Unidos. ¿Ese dinero? Viene limpio de Estados Unidos. Viene limpio. Porque ya cuando entra el oro a refinería, está pago y está claro el dinero, no hay problema. Así mismo. Usted sí tiene razón con esa... Mire, usted tiene razón. Esa cuestión de los robos... Mire, a ver, mi hijo, esto... Vamos a tener que hablar aquí, a ver si nos ayudan con eso. Esa cuestión de robarse los espejos, de robarse las tapas bocinas, de robárselas y llevarlos a los sitios que se los compran, que se sabe, que la policía sabe que en la 20, mucha de toda esa vaina que venden es robada. Ahora que usted está diciendo lo del oro es verdad también, el tipo de que se aparecía con cadena y cosas para que le compraran el oro, sabrá Dios a quien se lo había robado ese pendejo, terminó matándola. Y es tan desgraciado que ustedes vieron las fotos con la funda de ropa. Pero usted tiene razón en llamar la atención, usted tiene razón, toda la razón. Un niño fue el que lo identificó, míralo, en la foto famosa, con la ropa, con la funda de ropa, y los tenis, la que se yo cuánto. Y dice la crónica, eso que usted está diciendo, que el tipo se aparecía acá a rato a la joyería a llevar cosas para que le compraran. Yo no sé si usted tiene razón de que no hay ningún control en la compra de prensa, muchas de esas prendas pueden ser robadas. Anda, diablo. Tiene razón usted. Buenas tardes. Qué pena lo de esa muchacha. Buenas tardes, Consuelo. Buenas tardes. Sí, adelante, señor. Buenas tardes. Hola. Dímelo. ¿Quiere, doña Consuelo? Sí. Espíjate, doña Consuelo. Voy a enviar un mensaje al presidente Medina. Adelante. Yo quiero decirle, él dice que le quiere dar loco a él de la corrupción. Yo quiero decirle al presidente Medina, a que haga lo que hizo el señor Guzmán. Que se mete a la barbería y que se tiran un tiro en la boca. Pero así no, hombre. Imagínate, si van a hacer eso, aquí va a estar el suicidado Ñango. ¿Tú entiendes? Aquí va a estar el suicidado. Si es que por la cuestión Ñango, señor, hablando sobre eso. No, hombre, así no, eso no. Mira, hablando sobre eso, para que tú veas lo que es una justicia que funcione. Urdangarín, Iñaki Urdangarín, se presentó esta mañana a las ocho y media de la mañana, preso, preso por la Guardia de Món. A la cárcel donde él iba a entrar, allá en España, dice que es un pueblecito pequeño. Una cárcel de mujeres donde hay un pabellón donde van hombres, pequeño, a 160 kilómetros de Madrid. Ahí se presentó Urdangarín, que es el esposo, el cuñado del rey de España. No más pregunta magistrado, por el caso nos. Preso. Y Diego Torres, lo estaban el socio de él, por el caso nos, lo estaban esperando hoy también. Cinco años y diez meses preso, le cantaron a Urdangarín. Tuve lo que hacer, eso lo que se llama, un sistema de utilidad que funciona. Aquí levantan los casos que yo no acabo de entender, nunca lo entendí. ¿Por qué se le cayeron tantos casos a Domingo Ebrito y a Jenny Berenice? No cayó nadie, nadie. Llevaban de que los expedientes. Ahora, muchas, ahora sí. Domingo Ebrito llegó a decir, pero no pueden creer que eso es en contra de Leonel, lo de Félix Bautista, porque yo soy del equipo de Leonel Fernández, siendo procurador y se quedó en el cargo de... En España, ponerle España por caso, en Burundi, lo hubieran sacado de procurador, un procurador que se coloca en política. Yo soy del equipo de Leonel Fernández, y ahora está pidiendo que lo metan preso, que lo saquen del PLD a Lodo, a él y a Díaz Rúa. Y a ti también deberían sacarte, porque no pegaste una en los casos de corrupción. Y perdona. Se cae en todos los casos. Él y Jenny Berenice, muy bella, con un... Córtate un chín esos cabellos, eso da mucho calor. Digo yo, no sé. Ella dirá que yo me peino mal, pero... Pero es que tan largo eso... Esos cabellos, como que eso es de pueblo, como demasiado largo. Digo yo. Qué pesada, ¿eh? Perdón, borren. ¡Una! ¡Un caso! ¡Uno! ¡Uno! Lo llevaron... Se cayeron todos. Félix Bautista salió a aplaudir. ¡A Félix Bautista le lavaron! La fortuna, se la lavaron con el sometimiento que le hizo la Procuraduría. Se la lavaron. ¡Al otro Dinapa se la lavaron! Digo yo. Uy, yo dije, no, que eso es cuartazo que usted... No, pero que yo... No, es verdad. Bueno, Miriam Germán dijo, pero es que están muy mal presentados estos casos. Estos casos, al expediente Félix Bautista, le faltan elementos contundentes. Eres presamente para que salieran bien. Entonces, ahora digo, hay que sacarlos del PLD. Buenas tardes, Consuelo. La verdad que yo... Dios me perdone, Dios perdóname, Dios perdóname. Buenas tardes. Hola, soy Mercedes Morel. Un abrazo. Dios te bendiga, Mercedes. Dios te bendiga. Disculpa que salga del tema. No, no, adelante, Mercedes. Ay, es que hace dos meses que no llega agua en la Nacaona. Dos meses que no llega agua a la Nacaona. Y me canso de llamar. Entonces, pagando puntualmente siete mil pesos y nada que llega. Me voy a ocupar de eso hoy mismo, allá en Anabella. Es desesperante, exacto. Nada de agua. No llega agua por la... Dos meses. Gracias, Mercedes, pero yo me voy a ocupar de eso. Gracias a ti, Mercedes Morel, es la administradora de Anabella. Una gente que debería administrar este país, esa señora. Pulcra, inteligente. Oye, una administradora, un tolete. Ay, Dios mío, Dios mío. Me gustó esa sugerencia de ese señor. Me gustó esa sugerencia de ese señor. Esta vaina de comprar oro. Como es como comprar la vaina en la venta, en Villa Consuelo. Tú sabes que son robadas, carajo. Cojo yo. Esto del oro debería tener algún certificado de algo. Digo yo. O retratarlo, o hacer una publicación. Se está comprando esta cadena de oro, si pertenece a alguien. Ay, qué sé yo, están lavando con el oro, dice él. Y yo creo que es verdad. Buenas tardes. Porque el tigre este lleva la vaina, la joyería esa, para venderla, dice la prensa. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Señora Consuelo de Pranel. A su orden. Sí. Yo quiero preguntar, ¿quién tiene el negocio de las palturientas haitianas aquí? Aló. El negocio de las ONG, el gobierno haitiano, las ONG, los empleadores dominicanos, que por ellos, por ellos se permite toda esa vaina. Yo soy los grandes, los grandes, los grandes responsables de toda esta situación. El empleador dominicano, el gobierno haitiano, el gobierno dominicano. En la maternidad, me dicen que le cobran a las haitianas. En la maternidad, que cobran por cabeza. ¿Cuántas son? Una, dos, tres. Sal de ahí, muchacha. Cuatro. La otra también. A 15 mil pesos cada una. Pónganlo ahí. Me dicen que lo cobran. Entonces, va la jodía dominicana, preñada, con dolores. No, no hay cama para ti, querida, porque están ocupadas y hay que quedarse callado, porque tú tienes que quedarte callado, porque si no, tú esta prensa, de todos estos antipatriotas y todos estos entreguistas y todos estos desgraciados, entonces, la humanidad y la solidaridad humana. Pero yo quiero ver la mujer de uno de esos periodistas preñadas, dando a Lui, que es una haitiana que está en su cama, de uno de esos periodistas que habla pendejo. Pero como sus mujeres no dan a Lui en la maternidad, no dan a Lui en la maternidad, ellos pueden jugar con la suerte de las más pobres dominicanas. Quítate de ahí que tiene que entrar una haitiana. El hotel donde agarran al tigreazo ese, el asesino ese, hay empleadas venezolanas y dominicanas. Allá en Higüey, a donde agarran al tigreazo ese, dice la prensa. Ya llegaron a Taigüey. ¿Tú entiendes por qué yo me tengo que ir para Burundi, para cualquier lado, para largarme de aquí, me tengo que largar, largarme. Entonces el dominicano, matando, asaltando, vendiendo droga, porque este hijo de la gran pudiera haber nacido en otra parte, tiene que haber estado drogado y usar cuarto para la droga, porque no puede ser posible. O es un psicópata desde chiquito. El dominicano se larga de aquí, el dominicano vende droga, asesina, sicario, cualquier cosa. No, porque el dominicano no quiere trabajar. Buenas tardes, Consuelo. Ya terminamos, sí. Buenas tardes, Consuelo. Sí, Acapul, que fue profesor de matemática en Agua, le hablo un agüero. Mi pregunta es, ¿qué edad tiene el joven? 21 años. ¿Qué edad tiene el PLD gobernando? Ese es un hijo de estos dos gobiernos pasados, PLD y de Hipólito. Un muchacho de 21 años, que no tiene educación, que no tiene principios, que hace un acto criminal frío, carburado, porque el que mata con un cuchillo es un asesinato personal, y él ni estaba drogado ni estaba loco, él estaba en su cabale, para que no me lo vayan a poner loco ahora. La verdad. Usted estaba en su cabale, pero ¿dónde tú te has desarrollado qué televisión te veía, qué tipo de música te gusta y cuáles son tus modelos a copiar? Tú le preguntas a ese muchacho, ¿quién es María Trinidad Sánchez y no sabe? Usted le pregunta a ese joven, ¿por qué el 27 de febrero no se llama el 27 de febrero? ¿A que no se lo dice? El lápiz. Ese es el resultado de este deterioro planificado. Usted tiene razón. Las sociedades, las sociedades tienen los valores que las clases altas le inculcan. Eso es una máxima del marxismo, una máxima del marxismo. En todo tiempo, en toda sociedad, las ideas que prevalecen son las ideas de la clase dominante. Y la maldita clase dominante dominicana, lo único que quiere acumular y no le importa el resto. Eso es así. Y los gobiernos se han prestado para eso. Es verdad. ¿Me entienden? Es verdad. Porque no puede ser tanta inequidad. La inequidad de tanta diferencia a los 17 años de mi edad, en la escuela de sociología, yo me metí en el Partido Comunista. Yo nunca había pasado hambre, ni la he pasado. Porque era la época fidel, la revolución cubana, Trujillo muerto. Hay que hacer la revolución para los pobres. Y la pequeña burguesía que éramos nosotros, los pequeños burgueses, no que éramos ricos ni muchachos, pequeños burgueses como daba, de Gacue. Ahora yo veo a Gacue y me da ganas de llorar. Lo que han comido. Gacue hasta protíbulo. O no sé otra cosa. Nosotros, a Minabel, a Drúbal, Narciso, Tony, José Joaquín Puello, gente que uno conoció. Éramos pequeños burgueses todos. Todos los dejamos porque había que hacer la revolución comunista proletaria para que los malditos pobres nunca nos hicieron caso. Fracasamos políticamente, porque yo lo que quería era hacerse rico. Ejemplo, el PLD, el mejor ejemplo. Que no le luce, no le luce al PLD, no le luce. Que no le luce a los reformistas, porque Balaguer fue siempre un hombre humilde. Peña Gómez, a los perredistas no le luce. Decía afán de riqueza, porque Peña no tenía nada. Juan Bosch no tenía nada. Y esos son los tres grandes maestros. Usted tiene razón. Señores, lo que me gustó por lo menos de ayer es que México le ganó a Alemania. ¡Y es! ¡Qué bueno! Aunque sea ayer, pero qué bueno, que México le ganó a Alemania. Y en Colombia subió el de la derecha, pero parece que es un tipo muy concienzudo. Vamos a ver cómo le va a los colombianos. Señores, nos vemos mañana, si Dios quiere. Gracias a ustedes. Recuerden que estamos aquí gracias al grupo RICA, siempre. A Plaza Lama. Y por supuesto, decirte que en óptica Oviedo, mañana es martes gratis. Tú compras la montura, los cristales son gratis. En óptica Oviedo, que es más que una óptica. Las clases de matemáticas, Capul la está dando. El Kipe, este Abadía, el verdadero Kipe, Libanés. Libanés, receta de la abuela. Y ahí está Santo Domingo, tu marca país. El Campamento de Ballet, tengo entendido que comenzó hoy. Puedes llamar por teléfono a Alejandra Dore, en donde Pastora Delgado, en Los Prados, en la Academia de Pastora. Llámelas, que es un campamento de ballet, es una semana preciosa. Y qué bueno que hay este tipo de actividades también para las jovencitas. Nos vemos. Gracias. Gracias.